¿Qué tal chicos? Bueno, les saluda Darío Darmoreno desde Piura, Perú y nada, invitarlos a que vengan a Perú a disfrutar de su gastronomía, de sus playas, de su cultura, de sus atractivos turísticos Perú no es solo Machu Picchu, sino que tiene un montón de atractivos turísticos que puedan venir y disfrutar y bueno, yo vivo en la ciudad de Piura, muy cerca a lo que es la playa y la costa está muy buena en realidad y nada, que se suscriban al canal, le den muchos likes porque los videos están re contra buenos Y esta oportunidad vamos a presentar a un artista que es Ozuna, ya nos vemos Arrancamos con la información Juan Carlos Ozuna Rosado, nacido el 13 de marzo de 1992, dijo cuña cuña Orgullo nacido en San Juan, Puerto Rico Conocido en todo el mundo como Ozuna, es también productor de reggaetón y trap Junto a su esposa, Dinamary, tiene dos hijos, Sofía y Jacob Uno de sus mejores amigos dentro del género urbano es Daddy Yankee Ozuna comenzó a compartir su música a través de YouTube Sus padres son originarios de República Dominicana Desde los 12 años comenzó a componer canciones y lo hacía para sus amigos Su primer nombre artístico fue J Oz, Mago de Oz En el 2017 su disco Odisea fue el álbum latino más vendido en Estados Unidos Muchas gracias y hasta el próximo video ¡Suscríbete al canal! Gracias.